Vamos a conocer la siguiente parte de esta entrevista y la cuestión es lo siguiente. Cuando hablamos de semiótica, que la semiótica es la ciencia que estudia la comunicación entre nosotros los humanos, hablamos de la proxémica, que es la proxémica, es esta distancia que nos separa a los unos de los otros. Inclusive se ha ponderado que estos dos personajes, Chomsky y Mujica, están en una proxemia pública. ¿Qué significa esto? Son territorios de las ideas, pero pocas veces podemos intimar cuando estamos en ellas. Sin embargo, en este encuentro del año 2017, hablan del amor y eso nos aterriza en otro tipo de proxemia que es más íntima, en donde pocas personas pueden acceder. Entonces, ¿qué descubres, Saola Alvidres, con esta exploración a raíz de este trabajo documental? Vamos a conocerlo. Bueno, te diría dos cosas. Que los unen, te lo digo al final. Bueno, primero, el hecho de, el hecho de, 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 tomamos dos vías, precisamente previendo lo que dices. O sea, teníamos que salirnos de ese elemento intelectual, que aparte es lo que ya todo el mundo conoce. Tal vez no se lo están diciendo entre ellos, pero eso es lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Porque no son personajes desconocidos. Entonces, por eso yo tomé dos vías. Primero, la vía intelectual, donde, claro, hablamos de capitalismo, consumismo, individualismo, el tema nuclear, el cambio, el cambio climático, la cuestión de la disrupción tecnológica, en fin, todas esas cuestiones que yo diría que es la veta intelectual del documental. Pero precisamente para llegar a lo que, a lo que tú comentabas, y sobre todo para ver cómo se llegaba, no solo yo interactuando, sino más bien entre ellos. Me metí a una veta sumamente introspectiva, algo más filosófico, más profundo. Porque yo considero que son, ambos son para mí filósofos, y para mí son, son sabios, ¿no? De hecho, yo les digo el sabio del norte y el sabio del sur, como no, tal pie, te digo que, una vez le preguntaba a Noam, oye, ¿qué opinarías de, se me hace que ya sé lo que me vas a decir, pero qué opinarías de si se llamara el documental El sabio del norte y El sabio del sur? Y luego volteé y me dice, creo que no, no me gusta porque creo que es muy presuntoso y aparte es falso. Entonces, pues también te das cuenta del tamaño del personaje, ¿no? Pero bueno, esa veta intelectual nos permitió profundizar sobre lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la vejez, lo que es el amor, lo que es la libertad, lo que es darle sentido a la vida. Y en ese tipo de conversaciones tú entenderás que ahí es donde se devela lo humano, ¿no? Si estamos hablando de los datos, que en el 2015, la, en fin, cambia, pero este tipo de conversación nos transporta a otro lugar. Y me parecía indispensable, y se hizo y sucedió, creo yo que con gran éxito, con gran éxito. Ya me dirás tú cuando veas el, cuando veas el documental. O sea, evidentemente, mira, yo tengo más de 20 horas de filmación y eso ahorita estamos en una hora 45. Ha sido dificilísimo y aparte particularmente para mí, porque cada cosa que lo corto yo siento como que me corto un dedo. O sea, yo me puedo echar las 20 horas sin ningún problema, me explico, pero pues no es posible. Entonces, este, por ese lado, por ese lado te diría que la conexión se llevó, sobre todo a través de eso, darle una beta introspectiva y filosófica. En cuanto a las emociones, hubo mucha reciprocidad y muchos encuentros entre ambos. Pues a final de cuentas, al margen de que uno sea un expresidente que fue, que estuvo preso y que fue guerrillero, y el otro que sea el intelectual, uno de los más importantes de la historia de la humanidad, cara del activismo y contestatario de Estados Unidos, alguien icónico, sin duda vienen de puntos muy diferentes, son personas muy diferentes, tienen discursos muy diferentes, pero los puntos de encuentro, al margen de su universal, que como dices, son los sentimientos, las emociones, te lo resumo de esta manera, los dos, los dos tienen muy claro que esto no es democracia, y los dos tienen muy claro que sí es la democracia. Entendamos también que ambos son personajes de un talante, de un carácter un tanto anarco, anarco sindicalista, en lo particular Chomsky. Voy a hacer una acotación porque hay mucha gente que en la ignorancia piensa que anarquismo es ir a aventarle puras bombas molotov a los bancos, y eso es algo estúpido. Este, el anarquismo es de hecho la hiperorganización de la gente, no es el desorden, como se entiende, eso está mal. Pero Chomsky, tanto Chomsky como Pepe tienen un temperamento anarco, y entiende la democracia como la entendían los griegos, entonces en ese sentido hay una coincidencia tremenda, insisto, tanto en ese temperamento anarco, como que yo creo que es la forma más avanzada de política. Ojo, el anarquismo no es un sistema como tal, es una noción, pero bueno, eso nos daría para platicar muchas cosas. Pero ellos coinciden desde ese punto de vista y a partir de ahí deconstruyen su visión del mundo. Entonces hay una cantidad de coincidencias enormes, enormes. Por ejemplo, tuvieron algunas, pues no te diría discrepancias, sino puntos de vista distintos que al final se funden, por ejemplo, sobre la historia de Latinoamérica, sobre el qué sí, el qué no, el qué hacer, el qué no hacer, y algún otro tipo de cuestiones más coyunturales. Pero ambos en términos ideológicos, no te voy a decir que son la distinta cara de la misma moneda, pero son muy pegados. Y aparte está bien, porque tampoco me interesaba encontrar personas que piensen exactamente igual, aunque sí son muy similares, pero precisamente, o sea, traer a dos personas que vienen de ámbitos muy distintos, incluso de geografías completamente diferentes y todo lo que eso implica, pues bueno, te repito, era esa intención así medio piromaníaca de que reunirnos a ver qué pasa y fue increíble. ¡Gracias! Lo que yo le diría a los jóvenes y a la gente en general, pero como te decía, a mí me parece que lo más importante es llegar a los jóvenes herederos de los próximos 30 años cruciales para la historia de la humanidad, es que al margen de, primero, y de hecho inmediatamente me recuerdo de nuevo, eso era lo que él permanentemente decía, think for yourself, piensa por ti mismo, piensa por ti mismo. Pero aún así yo metería una idea por ahí, esto no es con sus palabras, es como yo traduzco lo que en mi cabeza, o como yo manejo el discurso que es de ellos, o parte, pero yo identifico que el capitalismo, que es una cultura, el capitalismo no es solo un sistema, es una cultura, y las culturas son más poderosas muchas veces que incluso los ejércitos, porque están determinando la manera en que nosotros como seres humanos nos relacionamos, ¿no? Entonces, esa cultura es una cultura individualista y competitiva, es evidente que si tú pones a un montón de gente en un lugar y les dices, órale, cada quien sea individualista y competitivo, es una fórmula completamente antisocial, es una fórmula precisamente para tener a la gente segregada, obviamente, divide y vencerás, ¿no? Y todos los problemas que eso tiene, porque vaya, el índice de depresión y de suicidios tiene todo que ver con eso, porque no solo es antisocial, es decir, limita la posibilidad de que tú y yo nos interactuemos de una manera positiva y productiva, sino que aparte ese alineamiento, esa soledad profunda y esas contradicciones que nos pone el mundo de hoy bajo esa cultura, pues son enormes y se exponen así, y el ser humano no es, somos seres gregarios, no estamos hechos para esto, aparte es una fórmula sumamente estúpida, si lo que estás pensando es salir adelante, si esa fórmula te lo ponen los que controlan el corral, porque así nos ven como vacas o como gallinas, pues tiene sentido, claro, eso es muy bueno para controlar a la gente. Entonces, lo que yo le diría a los jóvenes es primero, piensa por ti mismo e investiga todo lo que puedas, ¿sí? Hazte consciente, decíamos ahorita, somos ecológica, económica, políticamente y sociales, los próximos 30 años van a definir el futuro de la civilización y sí, nos va a tocar ver cosas prácticamente apocalípticas, no lo digo con alarmismo, es real, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa cultura que no es individualista y competitiva? Es una cultura colectivo-colaborativa. Y bueno, eso lo pongo como tarea, porque si no tendríamos que echarnos otra media hora, pero ¿qué significa la cultura colectivo-colaborativa? Es una perspectiva completamente diferente. ¿Cómo aplica la cultura colectivo-colaborativa dentro de la empresa? Ah, bueno, con las empresas cooperativas. De hecho, hay mucha gente que no lo entiende, pero uno piensa que vive en democracia, para empezar pensando que votar cada 4 o 6 años tiene cierto lo demás, piensa que es democracia, pero bueno, al margen de eso, tú entras a tu trabajo, a una empresa, y en ese momento olvídate de la democracia, y regularmente es donde más pasas tiempo en tu vida, porque una empresa es el ejemplo máximo de una circunstancia hiperjerárquica y vertical, ¿sí? Entonces, ¿cuál es democracia? No hay democracia, y la empresa es un génesis previo de la familia, ¿no? Y ahí también podemos hacer otro tema, pero la empresa es un génesis de la sociedad, y en tanto no se democratice la empresa, que implique que todos los trabajadores sean también dueños proporcionales de alguna parte de la empresa y también participen de las decisiones, volvemos a lo mismo. Es un tema de administración del poder, hay que traspasar poder de decisión a la gente. Y así, cuando lo ves en la empresa, cuando lo ves en la familia, cuando lo ves en la sociedad, cuando lo ves en la relación con el vecino, hay que ponerse, y ese sería mi mensaje para los jóvenes ahorita acotándolo, hay que pensar cómo todas esas interacciones, incluso la cuestión interna, puede ser colectivo, colaborativa, y dejar de ser individualista y competitiva. Y no solo pensar cómo tiene que ser, sino darse cuenta que es indispensable, porque de lo contrario, nuestra civilización es insostenible y vamos a ser los responsables de ese colapso. Por supuesto que les invitamos a volver a ver estos videos de la Feria Internacional del Libro Zócalo 2021, en donde podemos encontrar diversas charlas de Saúl Alvidres sobre estos temas de geopolítica y demás. Y sobre esta última parte de la entrevista, vamos a conversar sobre un tema que me parece muy importante, y lo reflexionamos recientemente en este desfile del Día de Muertos. A nivel cultura, México es una potencia. ¿Qué significa esto para el tema de la territorialidad y además de la fuerza? Y sobre todo, pues, ¿qué reflexiones nos emergen de esta introspección sobre nuestro papel en el mundo? De esto platicamos en esta última parte. La integración latinoamericana es un tema fundamental, porque vivimos en un mundo que se configura a través de bloques, y nosotros solos, separados, somos tan pequeños, incluso México, que es de los más grandes en Latinoamérica, y vaya que lo es. Es casi imposible negociar de tú a tú, siendo tú contra la Unión Europea, o contra Estados Unidos, o contra China, que es un bloque en sí mismo, en fin. Entonces, la integración es algo indispensable. Ahora, desde el gobierno mexicano, y entendida la geopolítica de México, el gobierno mexicano está planteando una integración, pero también incluye a Estados Unidos y a Canadá. Yo sé que en el sur muchos dirán, espérate, pero pues ese no es el sueño bolivariano, el sueño bolivariano es de Río Bravo hacia la Patagonia, o Tierra del Fuego. Está bien, yo entiendo. Pero asumamos que México tiene una circunstancia geopolítica completamente sui generis a todos los demás. Y eso hay veces que no se capta, en el sur en particular. Entonces, yo en ese sentido entiendo, porque la perspectiva de México integracionista, que me parece sumamente positiva, también incluye a Canadá y a Estados Unidos, lo cual también la hace sumamente peligrosa. Entonces, por ello me parecía muy importante platicar con un líder como Rafael Correa, y con compañeros como Jeremy Corbyn o Yanis Varoufakis, que ellos tienen la experiencia de la Unión Europea. Me explico, ellos tienen algunos pasos de ventaja y experiencias que nosotros no tenemos todavía. Y vale más aprender en zapato ajeno para no ir a regarla peor. Entonces, bueno, la intención de esa plática es hablar precisamente sobre esta iniciativa que el gobierno mexicano, yo veo que le está impulsando con seriedad. Y México ha retomado, si ustedes se dan cuenta, la primera mitad del sexenio de López Obrador en política internacional, nada. Pero después de que pasan las elecciones, yo creo que ya sabiendo cuál es el panorama y podiendo ser un poco más arriesgado, pues está haciendo unos movimientos geopolíticos súper interesantes. Acaban de tirar la iniciativa Mérida, no es poca cosa. Y ahorita, literalmente, y eso es reconocido por varios líderes, López Obrador ahorita es el líder de Latinoamérica, de ese nivel. Pues bueno, me encanta platicar de todo esto. Ese es un poquito lo que me gusta compartir. Insisto, sobre todo a Millenials y Centennials, y pues la invitación es actuar. Y sobre todo actuar colectivamente, porque uno a uno, francamente, sí, no se cambia el mundo. Y déjame hacer un paréntesis ahí, porque es muy importante. Y aparte estoy trabajando en un proyecto que trata sobre eso. México es una superpotencia cultural, ojo. Mucha gente no lo sabe. Pero, de hecho, México, o sea, en Sudamérica no se habla inglés, porque México es la barrera de contención. O sea, y en Estados Unidos, México está ganando la batalla a través de los vientres de las mujeres mexicanas. Y en Estados Unidos, los únicos latinos o hispanohablantes, como les quieran decir, que siguen siendo de donde son, son los mexicanos. Porque la potencia cultural, el arraigo cultural que tienen los mexicanos, es imposible prácticamente desdibujarlo, aunque lo pongas en Taiwán, o aunque lo pongas en donde sea. Entonces, la fuerza cultural de México es enorme, enorme. Y eso es un arma de lucha increíble. Por ejemplo, un español no necesariamente te va a decir, es que mi bandera y es que yo soy la españolía. No, no necesariamente. Y eso pasa en montones de países, ¿cierto? México es una cosa completamente distinta. Independientemente del estrato social, tal vez será el sustrato indígena que se entrevera ahí, que nos da ciertas características distintas. Entonces, insisto, independientemente del color de la piel de la gente o en qué colonia viva, todo mundo se siente mexicano con el mariachi, con cantinflas, con tradiciones indígenas, con un montón de cosas. En la mexicanidad existe, es muy potente y yo creo que es de las principales armas que tenemos. Porque México es una superpotencia cultural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!